¿Vos tiraste este pedazo de jabón? Bueno hermano, no podés tirar el jabón, no entendés nada hermano Vos no sos pobre, no entendés nada ¿Sabés lo que hacemos los pobres? Te queda un pedacito de jabón ¿Y sabés lo que hacés? Se lo pegás uno nuevo, cabeza Y así, te dura más Otro pique que te paso, eh La pata de dientes, te queda poco Estás apretando, apretá, apretá, apretá Dicí, ay, te rompé los dedos, apretá, apretá No sale, no sale, hermano No apretes más Lo cortá ¿Me entendés que yo te digo? Y tenés pata por una semana Para las mayonesas, lo mismo La cortás y pa' fuera Escuchá, mi hermano Terminá de freír la milanesa, entendés Con todo este aceite ¿Vos te pensás que lo vas a tirar? No, no se tira, no, no, no Se guarda ¿Para algo va a servir? ¿Querés currir la milanesa también? Tomá, servite ¿Qué sanitario, papá? ¿Qué sanitario? ¿Se te rompió la cisterna? Un balde y pa' fuera Agua, 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 agua Ya está, terminó el problema Estás en la ducha Te quedás sin chapú ¿Lo tirás? No, muchacho, ¿qué lo vas a tirar? No lo tirás, no lo tirás ¿Sabés lo que hacés? Le echás agua Agua, 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 agua Entonces, ¿sabés lo que hacés? Después empezás a batir Empezás a batir Y rezás para adentro Que tenga pumita 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 Por favor, por favor, por favor Y es agua Tenés una gotera en la casa ¿Qué vas a llamar? ¿Un albañil, hermano? No, muchacho ¿Qué vas a llamar? ¿Un albañil? No, le pones un balde abajo Que gotee, que gotee, que gotee Cuando se llene Tenés palas internas ¿Entendiste cómo está? Ahora no me jodas más Ahora no me jodas más ¿Qué vas a llamar?